El secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, señaló que esperan que la documentación de los alumnos nos atrase por los problemas que existen en la capital oaxaqueña. De que seguimos trabajando y de que la documentación va a salir a partir del compromiso que tenemos con el gobierno y el IEPO. Agregó que ellos continúan trabajando y que el ciclo escolar lo termine en el próximo 15 de julio, fecha en la que concluye el calendario escolar oficial. Salen por ahí unos, un poco más de 5.000 entre preescolar, primaria y secundaria. De un total de una aproximada de 40.000, los demás son de primero y segundo, del primero al quince y así. Asimismo aseguró que no han recibido alumnos que estudiaban en escuelas de la sección 22. Lo declaramos desde un principio que por el tiempo que está, que ya es el fin del ciclo escolar y que ya el tiempo se cerró en cuanto a los movimientos de alumnos, ya no es posible y no se estaba recibiendo a nadie. Aseguró que para el siguiente ciclo escolar seguirán con casi 500 centros educativos, debido a que la mayoría se cuenta con un número suficiente de estudiantes. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.